Brambi Supply Brambi Supply comenzó hace 10 años en mi primer viaje a Japón. Buscaba hacer algo propio y que tenga una utilidad. En mi primer viaje a Japón encontré la inspiración de mi proyecto de Brambi Supply. Encontré en Tokio una cafetería especialidad donde fue que me introdujo al mundo del café de especialidad. Y cuando regresé a Barcelona, lo primero que hice fue empezar a hacer un proyecto de un delantal para barista o para el mundo del café. En mi primer cata de café, de esa casualidad, me encontré con la gente de la Marzocco, donde le conté mi proyecto. Le gustó, me invitaron a Italia porque querían hablar conmigo para hacer directamente un delantal. También en ese momento no había nadie en Europa que haga delantales para baristas o para este mundo. Entonces eso me abrió las puertas al trabajar con el mundo del café y por medio de la Marzocco, el mercado de baristas en todo el mundo. Y hace 10 años fue mi primer cliente y ahí comencé una unión de productos artesanales como la Marzocco y el mío. Yo vengo del mundo del skate de los años 80. Yo hace 25 años que estoy tatuado. Entonces cuando uno tenía un tatuaje hace 28 años, el tatuaje era una marca personal. Ser auténtico en un mundo donde no era lo normal. Siempre el concepto este de ser original, digamos, lo tuve siempre. Yo me crié en un ambiente donde la gente trabajaba con las manos porque el producto es hecho a mano. Es un producto que te lo puedes poner este año o dentro de 25 años. Por eso me baso en la ropa de trabajo entre 1900 y 1930. Todo se hace como hace 100 años o más. Somos pocos los artesanos que vivimos de esto y que la gente le da mucho valor. El cliente que entra tiene ese contacto, esa unión de artesanía o de concepto de cómo se hacen las cosas, que no se ven tampoco. Que entre y que la gente vea cómo uno va haciendo un delantal, cómo se va agujereando y cómo se va cosiendo. Y se quedan con la boca abierta un montón de gente que se piensa que esto ya no existe. Todos los productos duraderos permanecen en el tiempo. Soy Fernando Brambila, todo el mundo me conoce por Brambi y tengo una tienda de delantares de alta calidad. ¡Suscríbete al canal!